Bienaventurado el que nada vio, hizo lo que yo Caminando de la mano de Dios, yo alzo mi voz Con él no hay nada lejos que alcance A mi fe le pone el balance Natural, caminando por lo sobrenatural Sobrenatural, aquí lo vemos normal Si ves que yo lo pude lograr, no te me vayas a asustar Que la montaña va a pasar Estamos activos pa' lo positivo Si tú vienes negativo, te vas pa' abajo y te dejamos sonando los grillos Si tú crees mi pana, tienes todo el brillo Ven, sube al grano de mostaza donde tengo a mi corillo Entra tu mano si tú tienes la fe Llegó la hora de mover tus pies No te quedes quieto, de fe estamos repletos Estamos casi, casi, falta tú, estamos completos Confianza en él está No hay dificultad en él, no puede enfrentar Porque camino con Dios Respiro por Dios Y vivo por Dios Mira con la fe, tú abres puerta Piensa positivo en la batalla que comienza El día a día no será fácil Seguimos adelante en el tiempo difícil Créeme, me siento poderoso Sigo de las manos del majestuoso No lo puedes ver tú, no lo quieres ver tú Al diablito hacemos boom en el nombre de Jesús Yo camino y no tropiezo, men Él guía mis pies y no temeré Yo te invito a que actives tu fe Y que pienses bien, anímate mi friend Para terminar, no quiero incomodarte Hoy vine a hablarte, no a molestarte Hoy quiero entregarte un poquito de amor De lo que Dios me dio Y te me entendió Toda mi confianza en él está No hay dificultad que en él no puede enfrentar Porque camino con Dios Respiro por Dios Y vivo por Dios Toda mi confianza en él está No hay dificultad que en él no puede enfrentar Porque camino con Dios Respiro por Dios No hay dificultad que en él no puede enfrentar No hay dificultad que en él no puede enfrentar Toda mi confianza en él está